No quiero hablar, ya se dijo todo el mundo, en mi lugar, no has estado bien. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más. Viste igual que tú, me quedé sin tantas, y a la vuelta atrás, no reparten más.